Si no fuera por mis trauma Aún más tal vez todo estaría bien Pero siempre mis problemas toman el primer papel Hoy cansado de esta obra en la que solo sé perder Me pasa por ser cobarde y no saber cómo querer Hoy el pecho me destroza, pero ¿qué le voy a hacer? Ya no me queda otra cosa que las drogas y el beber Este es superar las cosas que no pude en el ayer Es difícil continuar con tanta herida por la piel Te quise como jamás he querido a nadie en mi vida Pero a ti no te importó, solo buscaste la salida Fui yo quien te quiso a pesar de que estabas malherida Pero al parecer el pasado a ti siempre se te olvida Ahora sigue como si yo no existiera Y te deseo el mejor de los futuros Aunque siga siendo reo De promesas que me hiciste y que dejaste por el suelo Y sepas que me moriré sin jamás tocar tu pelo